Gracias por ver el video. Sé que muchos de ustedes van a decidir por muchas buenas razones para no asistir la misa en persona. Sé cuántos deseos tienen a estar aquí, pero es en la caridad que toman esta decisión. No se sienten culpable, pero deje que Dios utilice este deseo para que pueda bendecirlo con su presencia y el amor de toda nuestra comunidad parroquial. Mientras nuestras misas públicas comienzan a abrirse, nos damos cuenta de que el peligro de coronavirus sigue con nosotros. Conozco demasiados que están enfermos e incluso murieron. Debemos tener cuidado y protegernos unos a otros y a nosotros mismos. Esa es nuestra prioridad cuando abrimos. Me gustaría utilizar una frase que es parte de una famosa cita de San Agustín como nuestro lema de regreso a casa. Él dijo, en todo la caridad. Esa línea describe el corazón de nuestra fe cristiana que se encuentra en 1 Juan 4, 16. Dice, Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en él. Me gustaría que eso sea la motivación detrás de todo lo que hacemos y los sacrificios que hacemos el uno por el otro. Entonces, podemos decir, en todo practica la caridad cuando nos ponemos nuestras máscaras para asistir a la misa. Cuando somos pacientes con nuestros nuevos procedimientos. Cuando pasamos por el proceso para obtener un pase para asistir a la misa. En todo practica la caridad. Cuando vamos a una misa diferente a nuestra preferencia por el bien del otro. Cuando somos amables y pacientes con quienes nos rodean. En todo, practica la caridad en la decisión de quedarse en casa cuando tiene síntomas de una enfermedad. Cuando tiene una condición de salud comprometedora. Por la edad. O lo hace por el bien de alguien que cuidas. En todo, practica la caridad cuando servimos a nuestros feligreses como un asher muy necesitado ahora en las misas. Cuando no estamos conformes con las cosas que faltan en nuestra rutina normal del domingo. Cuando practicamos esta base de nuestra fe. Vamos a descubrir que cuando ves la caridad, ves la trinidad. Es cierto que cuando practicas el amor, es precisamente cuando vemos que las acciones que tomamos son un signo de mi cuidado y preocupación por ti y tú por mí. Esa es una forma poderosa que Dios se hace visible. También puede haber más cambios en el futuro. Unos de ellos ya sucedió después de que inicialmente dije algo que ya no es correcto. Al comenzar, haremos un cambio en el horario de fin de semana. Es decir, la misa de sábado a las 5 se moverá a las 4 y las confesiones seguirán a la misa a las 5.15. Nuevamente, le pido su paciencia y comprensión. Amigos, estoy muy feliz con nuestro regreso a casa. Espero verlos pronto. Espero continuar conectándome con aquellos de ustedes que no pueden regresar a la iglesia en este momento. Sepan que oro por ustedes. Les pido que continúen orando por todos los enfermos y aquellos que están sufriendo tanto en este momento. Seguimos unidos en la caridad y vivimos en el Espíritu Santo de Dios. Que Dios lo bendiga a todos ustedes y a su familia. Gracias. 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 Gracias.